El evento hace un excelente papel y eso se los digo por situaciones que las he salido directamente de las otras universidades o instituciones que participan y que son de nivel superior. Cuando ya se enteran que los de nivel medio superior están a la par o incluso en algunas ocasiones un poquito más arriba de ellos, pues se sorprenden. Entonces, vuelvo a repetirles, nuestra creatividad está muy fuerte, es potencialmente creativa en el nivel medio superior y este es uno de los ejemplos más de todo lo que podemos lograr en el nivel medio superior. Bien, pues bienvenidos jóvenes, coordinadores, asesores de proyecto y bueno, obviamente nuestras autoridades. Aquí tenemos al ingeniero Manuel López Montesinos, director de Educación Media Superior. Bien, como primer punto se les va a dar un obsequio, un pequeño obsequio a cada una de las unidades académicas que participaron en este evento. Y pues vamos a seguir el orden de nuestras vocacionales en primer lugar y después las de Revolver. Iniciamos obviamente con el CECIP, número uno, González Vázquez Vela. En este caso pasa el maestro Isaac. CECIP, número dos, Miguel Bernal. Aunque no sé quién le va a tomar el cierto, porque él está tomando el cierto. Le echamos porra. CECIP, número tres, está en el lado Ramírez Ruiz. CECIP, número tres, está en el lado Ramírez Ruiz. Haciendo ustedes, en el lado Ramírez Ruiz. En el lado Ramírez Ruiz, en el lado Ramírez Ruiz. Hay sido las que vengan. A sus niñas, a sus amigas, que vengan. CECIP, número tres, está en el lado Ramírez Ruiz. ¿Estás grabando? Sí. ¿Sí? Para que salga el maestro, ¿no? Sí. Cecile número 6, Miguel Otón de Medizal. ¡Bravo! ¡Bravo!